Para cambiar lo que es el color de los iconos en tu iPhone y ya sea bueno también el tamaño si le quieres aumentar el tamaño o ponerlo bueno más pequeño Cabe destacar que este equipo ya tiene iOS 18 así que para hacerlo en iOS 18 es de esta forma Vamos a dejar nuestro dedo presionado en una parte donde no hay icono en nuestra pantalla Y ahí como puedes ver se nos habilitan estas opciones Aquí tenemos lo que es un botón de editar así que le damos a personalizar Y aquí tenemos la opción ya para poner lo que son los iconos más grandes Por ejemplo así es que viene estándar si lo quieres poner más grande le das acá Como puedes ver los iconos bueno obviamente se ven más grandes Yo lo voy a dejar así más pequeño porque así bueno se ve estéticamente mejor Ahora bien si quieres cambiar lo que es el color de los iconos por ejemplo aquí tienes cuatro opciones Ahí está en automático por ejemplo si lo quieres poner oscuro aquí bueno lo presionas Como puedes ver los iconos cambian de color aquí está en formato claro y aquí está en teñido También en teñido puedes jugar con lo que es la configuración de los colores Puedes elegir cualquier tipo de color y modificarlo a tu gusto Por ejemplo mira yo lo voy a dejar en esa tonalidad y mira bueno como se vería de esta forma Entonces de esa forma fácil y sencillo tú podrías cambiar lo que es el color de los iconos En tu pantalla de tu dispositivo iPhone También bueno en este caso cambia lo que es el tamaño Yo lo voy a dejar en automático para que se quede así normal ya que así yo encuentro que se ve mucho mejor Y ahora ¡Gracias!